¡Solitaria camina la vikina! La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mis mariachis ¡Ejé! 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 La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Jueves en OP, siglo XXI Que risa con el XVIII, Yolanda, ya tremenda Vamos a poder ver a... No sé, es que no sé hasta dónde podéis... Mina Longo va a estar Pues sí, Mina Longo va a estar Estamos las dos Es que no podía aguantarme